No me de diú, amare o, no de me iú, no me de diú, amare o, no de me iú, no me de diú, amare o, no de me iú, no me de diú, amare o, no de me iú, amare o, no de mire o, no de me iú. Ya hemos llegado al episodio número 20. Sí, es el 20, el 20, sí. Así que, nada, yo no voy a ser pesado porque ya llevamos aquí un rato de palique Y vamos a empezar a presentar a nuestros jugadores y jugadoras Y como siempre, a mi lado tengo al señor Kirios Carlos, ¿qué tal tío? Buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de jugar Llevamos unos días de retraso con respecto a la normalidad Una semana de parón, si la nueva normalidad es esto No la quiero, yo quiero rol Todas las semanas A su lado tenemos a Kala, ¿qué tal tía? Bien, aquí, pues eso, llevándolo como podemos Esto de estar mucho tiempo sin jugar, no nos va bien Esto se ha convertido ya en una droga, ¿eh? Como Dios, necesito mi dosis Y justo debajo suya tenemos a Tommy, ¿qué pasa tío? Ahora no sé, el otro Porque Tommy no está Me encantan las presentaciones de Tommy Porque siempre deja como dos segundos dramáticos al principio Que digo, no sé si me ha oído o no me ha oído Pues, si nadie tiene nada que decir Pues yo le doy a play a esto y empezamos ¿Algo que decir, gente? Pues en ese caso voy a moveros de ubicación A ver si me aclaro yo Aquí, ahora Estoy un poco oxidado Aquí estamos Pongo algo de música Y empezamos Lo de siempre, si suena muy alto o muy bajo me lo decís Que aunque yo lo escucho a determinado volumen Aquí en las barritas me salen otras cosas a veces Pues, pues Simplemente para resumir lo que pasó en la sesión anterior De manera Muy rápida Nuestros héroes Kirios Kala Kala Tomi Y Ceren Están siguiendo Rumbos distintos A lo largo de estas últimas sesiones A lo largo de estas últimas sesiones Por un lado Kirios Se encuentra en esa roca flotante Que al parecer Es la fortaleza dorada Es la base De operaciones De la legión de acero En la capital Y que se encuentra Estaba llegando A Telsamar Ya a muy muy pocos días De distancia Por su parte Kala Ceren Y Tomi Acudieron hasta la capital Solo que cada uno Por un sitio distinto Ya que Ceren y Kala Por un lado Estuvieron presentes Durante la reunión Entre Odila Y la Leona Y se enteraron De varias cosas Entre ellas Se enteraron De la boca De la propia Odila Que el Que el decreto Por el cual La gente Debía permanecer En sus casas Ya había sido dado Que había gente En la ciudad Que no estaba Del todo de acuerdo Especialmente Familias Poderosas Y que habían tenido Incluso que decretar La ley marcial Y llevar a cabo Una ejecución Rápida En el último momento Cuando Al parecer Alguien De una de las casas Importantes Había empezado A hostigar A la población Para que se levantaran En contra De las órdenes Del rey Por otro lado Tommy Había Acudido Hacia los Bajos fondos Primero para Ver Si su plan Había empezado A desarrollarse Con éxito Se le informó De que Ya estaban Empezando Las primeras Familias A ser evacuadas Especialmente Especialmente Aquellas Más afines A los planes Del A los planes Del monarca Y En su camino De vuelta Hacia El centro De la ciudad Hacia La casa De Tommy Sucedió Algo extraño Y es que Se encontró De bruces Con un par De soldados De soldados De la legión A las órdenes De Odila Que estaban Maltratando A un tipo Embozado En una serie De harapos Tommy Se enfureció Dejó salir Esa cosa Que tiene dentro Y lo Les plantó Cara Lo que no se esperaba Es que En el momento De plantarles cara A ese tipo Embozado En harapos Se levantase Degollara A uno de ellos Y le sonriese Y se Identificase Como alguien Del ojo Así que Si os parece Bien Vamos a retomar Y no vamos a retomar Con Tommy Para dejarlo Sufriendo un poquito Vamos a retomar Con Vamos a retomar Con Kala En su camino De vuelta Hacia Los cuarteles De Telsamar Los cuarteles De la región De acero En Telsamar Porque me gustaría Saber De que habla Con De que habla De que hablaría Con Odila Como digo Está oscureciendo Vais caminando Por esas calles Grandes Que conectan El barrio Más importante Al norte De la ciudad Con las callejuelas Más estretas Y pequeñas Seguro Nos acercamos Al centro Y hacia La zona oeste Donde se encuentra Este promontorio Esta elevación En el terreno Circundada Por las murallas Y en su interior Se encuentran Los cuarteles Os encontraréis todavía Por el centro De la ciudad Cuando ya Las calles Empiezan a ser Más angostas Y yo imagino A Odila Caminando Con su porte recio Y su paso marcial Acompañada De Kala Sé que Kala Tenía algo Que contarle Y Que no estaba Muy de acuerdo Con ciertas cosas Que había escuchado Así que si quieres Lo retomamos ahí Has dicho que estamos Por la calle Sí Pero bueno Si quieres Hacemos una elipsis Y cuando entremos En el cuartel Porque a ver Kala es Novatísima en esto Pero no va a reprender A la general Delante de Nami Perfecto Quiero hablar con ella A solas En ese caso Vamos a decir Que Transcurre Este paseo En silencio Y Aunque en la imagen Se vea que es de día Vamos a asumir Que es de noche Vale Vale Perfecto Transcurre este paseo En silencio Llegáis hasta los cuarteles Pasáis Ningún tipo de problema Al fin y al cabo Es la general Llegáis hasta su despacho Llegáis hasta su despacho Ella cierra la puerta Se coloca En esa silla Detrás de la mesa Te mira Y te dice Te conozco desde hace poco tiempo Pero sé que Algo Ronda tu cabeza ¿Qué quieres decirte? A ver Señora Yo no tengo Ningún tipo De experiencia Militar Y Entiendo que no Soy la persona Más adecuada Pero Me da la sensación De que todo este plan Es una locura Que tiene Más fisuras Que una red de pesca Y no tiene Ningún sentido Yo entiendo que Que Os habéis despedido De la vida Y de hecho Creo que Cuando os conocí Me dijisteis Que ya estabais muertas Y que Entiendo que Que no Que no os importa Pero Asesinar A sangre fría A alguien Del senado No me parece Una buena idea Que me Deis a mí Una misión En la que Entran en juego El sigilo Y la discreción Y Kala Se señala En plan Soy como Un árbol de navidad Más o menos Y Y que No entiendo Nada No No entiendo Nada Si tenemos que evacuar Una ciudad A la que tiene que acudir Esgar Y salir a Su balcón Real Y ver que La ciudad Está vacía Sospechada No entiendo Nada Es normal Que tengas Dudas Incluso He llegado a ver En los soldados Más veteranos Como Tiemblan como niños Pequeños Horas antes de la batalla Es muy normal Esto que estás sintiendo Escúchame Todo esto va a suceder Muy Muy rápido ¿Crees Que tengo en mente La vida De los que nos quedemos En la capital Cuando esto suceda? Lo siento Kala Pero No tengo Todas conmigo Yo creo que No vamos a conseguir Salir De esta última Aventura Con vida Lo que tenemos que hacer Cara a la mesa Te voy a decir Señora Soy consciente Que Ahora mismo Mi futuro Se encamina más Hacia el suicidio Que hacia otra cosa No lo digo por eso No me quejo De mi Porvenir No se trata De una queja Digo Que no entiendo Cómo estáis Haciendo esto Que para mí No tiene sentido Pero si El rey Y Y Usted Piensa Que está bien Lo es No tengo Ningún problema Pero Me parecería Mucho más lógico Intentar buscar A Tommy Para Hacer La misión Que se Me ha encomendado Y puedo practicar Todo el día Con una ballesta Pero eso no implica Que vaya a coger La maestría Que tiene En hacer ciertas cosas ¿Y dónde se encuentra Tommy? No lo sé Pero Tenéis un ejército Tanto El rey Como Como la legión Para buscarle Esta ciudad Tampoco es tan grande Y en teoría Tenía una casa Para él Tommy Ahora mismo Se encuentra Realizando Otro Cometido Necesitábamos Necesitábamos Algún tipo De excusa Para conseguir Que toda la gente Estuviese Si no a favor Por lo menos Que hubiese Algún tipo De indicio Por el cual Poder retenerlos En sus casas Desearía Poder hablar Con él Antes de que Todo esto pase Pero sinceramente No sé dónde está Y el tiempo Apremia Tenemos que hacer Lo que se pueda Con los recursos Que se tienen Y ahora mismo La mejor baza En todo ello Sois Vos Yo Ya os lo dije Tengo que llevar Mi armadura ceremonial Y seré El centro De las miradas De Exgar Junto con la prisionera Junto con la leona Es normal Que mi escolta Vaya armada De todas maneras Se arrodilla Llevas el amuleto Que te dio Si Lo llevo O sea Lo llevo por dentro De todos mis collares Pero Lo llevo Colgándose Busca Por el cuello El cordel Tira del amuleto No lo arranca Del cuello Simplemente Lo deja asomar Deberías confiar Más En esto Es que Digamos que Mi sigilo Ya se ha puesto Varias veces En el entredicho Y no Me he dado cuenta Que la discreción No es lo mío De todas formas Sé Por lo que Habéis dicho Hace un rato En Palacio Que Kirios Está ahí arriba Hay alguna manera De poder contactar Con él ¿Tenemos alguna Contestación De Esgard Después de enviar Alguna Puedo ir a preguntarle ¿Qué piensa hacer Intentar hablar Con Kirios? Sinceramente No confío En que Kirios Este vivo No sé Nada de él Desde hace días Y No es propio de él No es propio de él Debería haber Regresado Informado Y si no lo ha hecho Puede estar Muerto O quizá Peor aún Haber sido apresado Pero por eso mismo Lo podríamos Comprobar En teoría No voy a poner En riesgo El plan Por rescatar Para un soldado Y mira que me duele Pero Kirios Sabía Sabía De los riesgos De la misión No era No es mi intención Poner el plan En duda Pero Supongo que Que Estamos esperando Que Esgard Diga Cuando quiere Llevar a cabo La ejecución Como Como dijo El rey Pero no se sabe Nada No se ha Puesto en contacto Con El rey Cuando quiera Llegar Llegará Además Lo veremos Venir Y hace un gesto Hacia el exterior No No creo yo Que se haga esperar Mucho más Mantener Todo Ese ejército Que ha movilizado Hasta aquí Por el mero hecho Por el mero hecho De imponer Y de demostrar Fuerza Tiene que ser un gasto Para las arcas De la caballería Inmenso No creo yo Que decida Tirar Tantos recursos Durante tanto tiempo Y hay una cosa Que no No me acaba De quedar Muy clara El rey Dijo Que Vendría A la ciudad Y Haría su arena Desde Los balcones Reales Pero Si Esgar Hace eso Y ve una ciudad Vacía No será Muy raro Esgar Sabrá Desde el primer momento Que se ha decretado La orden Para que nadie salga De todas maneras La arenga No será Para la gente De Telsamar La arenga Será para sus propios hombres Quiere demostrar Que su posición Es todavía Recia Dentro de la caballería Y sobre todo Quiere demostrar Que Yo sigo Siéndole Leal El contenido De Esta carta Tiene un montón De papeles Encima de la mesa Señala uno de ellos Donde se me relega De mis cargos Estoy convencido De que todavía No he llegado A todos los oídos Que debería haber llegado Y Creo que no es Un tipo estúpido Sabe que si Los Inmediatamente Inferiores A mis rangos Se enterasen Empezaría Empezaría A revolver El avispero Y tratarían De competir Entre ellos Por ocupar mi lugar Creo que aprovechará El mismo momento De la ejecución Para hacer pública Esta noticia Bueno Bueno pues Si no podemos Hacer Nada más Y No soy De utilidad Me gustaría No sé No sé Retirarme A descansar Un poco Y Poder acudir A la Cita de Medianoche En el arsenal Eres totalmente Libre Totalmente libre De descansar Y de entrevistarte Con el príncipe Cuando Te ha requerido Yo voy a ver Si consigo dormir Un poco También Antes de salir Del despacho De Odila Cala se va a girar Y va a preguntar Para encontrarme Con el príncipe En el arsenal Como Lo hago Voy a La puerta Del palacio Seguramente Seguramente El príncipe Haya pensado En ello El arsenal Se encuentra No es un lugar Recóndito Ni es un lugar Secreto Seguramente No lo sé Alguno de sus hombres Quizá ¿Cómo se llamaba? Ceren Quizá Ceren Quizá Planchet Alguno de sus hombres Te llevará hasta él Vale Y Donde puedo No sé Si hay alguna Camastro Donde me pueda Puedes Te lo digo yo Como máster Puedes quedarte Allí en los cuarteles O puedes acudir A casa de Tommy Que allí también Tenías un cuarto No me quiero quedar En los cuarteles Perfecto Pues sin problema Se te puede Se te puede asignar Un jergón Por allí En alguna En algún barracón Pues entonces Ella va a aprovechar Para cuando salgas De la habitación Intentar Consiliar el sueño Y Kala sale De la habitación Quedan Nada Pocas horas Para tu encuentro Con Con el príncipe Mientras tanto Vamos a pasar Con Tommy Ahora sí Vamos a ver Que sucede Que sucede En este sitio Vamos a ver Que sucede Con este Con esta emboscada O lo que sea Que sea esto Vamos a ver Esto mismo Como digo Tommy Este tipo Se levantó Cuando caminaste Hacia Estos soldados Acabaste con uno Y él le acabó Con el segundo Sonrió Y te dijo eso Que habías enviado Por el ojo Que si te creías Más listo Que el ojo Y que el ojo Nunca olvidaba Aquellos que habían Trabajado para él Así que lo podemos Retomar en ese punto Te mira Y te dice Impresionante Pero No te creas Que me vas a asustar Con tus trucos El bicho Le agarra Con la mano izquierda Directamente De pescuezo Antes de ello Si quieres Hazme una prueba De percepción Aquí voy flojo Con este señor Pero está muy alto Está bien Escuchas Detrás de ti Varias ventanas Las Los postigos La seguridad De las ventanas Se sueltan Y puedes escuchar Como varias siluetas Puedes ver Como varias siluetas Parece que se apuestan Las ventanas Con ballestas ¿Acaso te crees Que no íbamos a venir Preparados? Hemos tenido Un buen informante Y ves como Del callejón Se perfila La figura Del jovenista Que te mira Y te dice Lo siento Tommy Te dije que no se podía Luchar contra ellos Te avisé ¿Qué haces? Basaco Sabía ¿Qué haces? ¿Perdón? ¿No te oído? Me Me refiero Al que está delante Me dirijo a él El mediano No está Y lo rajo De abajo arriba Si me permites Hazme una tirada De ataque Y con el Espérate un segundo ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que no se ve Vale Vas a intentar Lanzar una estocada Pero Quizá estás muy distraído Porque has visto a este muchacho Quizá Por esos tipos Que están allí apostados En las ventanas El tipo Consigue apartarse En el último momento Consigue apartarse Y te da una patada En la rodilla Haciendo que Dobles la rodilla Y te dice El ojo No permite Ningún tipo de traición Y Vamos a ver Las ballestas Obviamente Se van a disparar Que estoy en mi turno ¿Cuánta armadura tienes? Diecisiete Diecisiete Solamente una de ellas Una de ellas Solamente consigue impactar Sería esto Más dos Pues nueve Nueve puntos de daño Han fallado La mayoría de los tiros Han fallado La mayoría de los tiros Escuchamos como Las aetas Salen despedidas Y una Te roza al costado En lo que caes Y este tipo Que está allí Delante tuya Saca una navaja Saca un Saca un cuchillo Y te va a lanzar un ataque Vamos a ver Con un más cinco Que tenía la acción adicional De correr Que te la estás saltando Tienes Has sacado un uno Tío Es una pif en combate Un veinte Un veinte No natural Así que sí Entra Joder macho que mal Pues nada Pues cuatro puntos más Vemos como La daga Refuge en la oscuridad Y también Se clava en tu costado ¿Qué haces? El tipo este Es pura ira O sea que Mínimo Le va a volver A intentar Golpear Y luego Escapar Vale Ya es cosa tuya Los turnos Que aguante Pues en ese caso Intenta golpear Tiene buena armadura Aún así No es invencible El veintiséis Da igual Pues vale Pues la cazas Igualmente Voy a hacer daño O sea No voy a matarlo Vale Si me permites Voy más que nada A esquilmarlo Claro Seis Desde abajo Tienes un mal ángulo Aún así Lo único que quiero es Rajarle un ojo Y salir corriendo Vale Solo eso O sea Es muy poquito Pero justo para que Se eche hacia atrás Aprovechas para salir corriendo Aún así Las ballestas vuelven a disparar El tipo no Pero las ballestas Vamos a ver Qué mala puntería Tenían estos enemigos Yo creo que no entra ninguna ¿No? Has dicho que tenías 17 No entra ninguna Todas las ballestas fallan Todas las ballestas Espérate Ah no El 14 sí Porque se le suma Vale Sí Solamente una Pues bueno Más dos Nueve Pues las ballestas Sí están quitando daño Las aetas vuelven a Salir despedidas Escuchas como una Pssst Pasa al lado de tu brazo Y te atraviesa Pero sales corriendo Por la calle Escuchas como este tipo Empieza a gritar Pero no es que habéis ahí parado Cogedlo ¿Qué haces Tommy? ¿Estás muteado? Corrido en dirección A Ishtar Que no me voy a parar Voy a seguir Gastaré el siguiente turno En hacer tres ¿Vale? Tres de movimiento Y cuando paso Para la lado del niño Es en plan Bueno Mientras voy llegando Tú no lo sabes Pero ya estás muerto El chico está Con una mezcla Una mezcla De De pena Por un lado Y de miedo Por otra No dice nada Te mira Pasarse De hecho se aparta De tu camino Cuando pasas corriendo Empiezas a correr Y empiezas a escuchar Los pasos De estos tipos De tras tuya Como te van persiguiendo Hazme Una tirada Vamos a ver Como de bueno Es callejeando A ver si consigues Darles esquinazo Una tirada ¿De qué sería? Quizá de ¿De qué sería? ¿Qué se os ocurre? ¿El atributo Que puede estar Más relacionado Con callejear Por una ciudad? Porque implica Destreza Por un lado Pero también implica Tener cierta cabeza Igual Supervivencia Supervivencia Es más para naturaleza Atletismo Porque tienes Como ir esquivando Y pensando Vamos a decir Una tirada De atletismo Y otra tirada De algo mental Como por ejemplo Percepción Para acordarse Las calles Sí Puede ser Despicacia Es más rollo Es más rollo Ser locuaz ¿No? ¿O no tiene por qué? No, es detectar Bueno, saber ¿Qué está pasando? Pues venga Una tirada de perspicacia Me puede valer también Bueno, pues hago Primero perspicacia Que no tengo bono Map Dos, perdón Vamos a ver esto Y el tiro de atletismo A ver, estos tipos Tiro uno Y ya está Empiezas a correr No te llegan a alcanzar Pero No te los quitas de encima Tampoco Podemos ver Como te alejas Por Este callejuela Como estos tipos Salen corriendo detrás tuya De hecho El tipo al que has arañado En la cara Es el primero Salir corriendo Y a pocos metros De distancia En lo que han Tardado En salir de sus escondrijos Los otros tipos Con ballesta También Van a salir Corriendo detrás tuya Y vemos Como te alejas Por ese callejón Seguido por esta gente Y vemos a Estar Sentado en el callejón Mirando en vuestra dirección Y como Le cae una lágrima Dando por hecho Que Tommy va a morir Y Y Y Vamos a pasar Al señor Ceren O Mejor aún Vamos a pasar Al señor Kirios Que quiero saber Que pasa con el señor Kirios Pues Cuéntame Donde estaba Te cuento Te cuento En la última sesión Que estuvimos con Kirios Tuvo esa visión Tuvo esa visión En lo que se llamaba La cámara de los días Después de esa visión ¿Qué hizo Kirios Después de la visión? Después de la visión Me preguntó La mujer esta Que se había visto Le dije que no Eso sí lo sé Quiero decir Después de todo eso ¿Qué haría Kirios? Y Pues salir Y volver a donde le dejen Porque tampoco Tampoco sé que pretendía De mí Esa señora Y es Perfecto Entonces Quiero salir de ahí Y ir a donde me dejen Y bueno Como ya dije Esperar por allí Hasta que Llegásemos a Telsamar Escoltando A Esgas Que en ningún momento Se le pasa Kirios por la cabeza No le mando un mensaje Ni nada Porque asume Que luego interceptaría Directamente Lo asume Sales de esa cámara Se abre la puerta Que está justo detrás Del trono Sales acompañado Por Zagmara Uno de estos Guardias Vestidos Con esos Con esas armaduras Esas armaduras Que refulgen Que tienen casi Luz propia Se acerca a ti Y te escolta Hacia la entrada Hazme una prueba De inteligencia O de historia O de religión Lo que tengas más alto Lo que prefieras Religión Creo Pues religión Sí Tampoco te dirás Que vamos a hablar Diez Diez Esos tipos Llevan unas armaduras Completas De placas Y son conocidos Como La guardia sagrada La guardia sagrada Siempre acompaña A Exgar Acompaña siempre Al sumo teócrata En Absolutamente Todo A modo de escolta Y Sabes Que Han jurado Han hecho un voto De silencio Que es lo que provoca El miedo En sus rivales Y es Que esta guardia sagrada Se lanzan al combate A lo más duro De la batalla En completo silencio Incluso cuando Les hacen las peores heridas Nunca sale un sonido De su boca Te acompañan hacia Te acompaña Uno de ellos Hacia la entrada La armadura va sonando Mientras va caminando Por los pasillos Rebota el sonido En las galerías Te dejan Esos escalones En esa Gran escalinata Del templo Hasta Quizá El primer escalón Te mira Y se va a asegurar De que bajen Los escalones Vale Mira una última vez Desde abajo Y voy a salir De Todos los escalones Salgo a la plaza Vuelvo a mirar Para atrás A ver si sigue Vigilando Por ahí Desde mitad de la plaza Sigue en lo alto De la escalinata Mirando Y Es que tampoco Tengo intención De estar mucho más Aquí en la zona Esta Así que creo que Voy a volver A la Al Al barracón Que tengan Los penitentes Aunque sea Ahí está A ver A ver A ese barracón Y te recibe Una persona Una persona Que ya conoces Parece ser el encargado O mejor dicho Parece ser una Figura importante En este En tu orden Al menos aquí Destacada Te abre la puerta Y te dice Sé dónde has estado Sé dónde has estado Todo el mundo Está hablando de ello Pasa Pasa Paso Se sienta Te sirve un poco De sopa Que parece que nada Viene que comer sopa No tiene Te sirve un poco De esa sopa De cebolla Que al parecer Es la comida favorita O al menos Lo más popular Entre los penitentes Se sienta En frente tuya Y te dice Te he guardado un poco Gracias hermano No andemos con Tantos formalismos Ahora ya No nos oye nadie ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué? Zagmara solamente Solamente Tiene audiencias Con la gente De los Estratos más bajos De la eclesiarquía Por un motivo Y es para Otorgarles el don De la vista ¿Cómo es? La sala de los días Es como dicen Que es ¿Has hablado Con el humus? Sí La sala es tal cual Siempre se nos ha descrito A todos Varias columnas Una gran pila Bautismal Me dio No te voy a mentir Si te digo Que siento Cierta envidia Hermano Sé que es pecado Sé que no es adecuado Pero Es una de las cosas Con la que llevo soñando Desde que he entrado Desde que entré Siendo niño En la orden No me envidiáis Si al cabo El humus Se aparece allá Donde lo desea Y siempre que lo desea Está con todos sus hijos Por igual Quizá por eso No he sido llamado Debería Centrarme Y entender Y tener Una fe tan férrea Como la suya Hermano Es para mí Todo un placer Contar Con su presencia En esta Nuestra humilde morada El placer es mío Y agradezco Ser bien recibido Aquí En un lugar más Austero Y calmado Que el resto De la urbe Sí que es cierto Que la urbe Quizá Peca un poco De Ostentosidad Pero El hermano predilecto Lo considera Fundamental Para Dar una Imagen De poder Y una imagen De El predominio Del humus Sobre todas las cosas A los tiempos Corren Si Es la propia iglesia La que hace Ostentación Y alardea Con tal pecado Quizá Sería Una buena Noticia Para la iglesia Que alguien De nuestra orden Fuese nombrado Sumo teócrata Cuando el humus No lo quiera Nuestro hermano Predilecto Deje este mundo Bueno Para eso supongo Que Habrá que Esperar Y tener paciencia Dios no lo quiera Al fin y al cabo Mil años De historia De la orden Y ni un Solo sumo teócrata Dentro de nuestras filas Somos la única orden Con esa laca Bueno Ya sabe Quizá La falta de ambición Virtud Para el humus Pero No para El acceso Al poder Quizás Últimamente Estoy teniendo Unos pensamientos Demasiado Egoístas Demasiado No está bien Pensar Estas cosas Si no hemos sido elegidos Es porque el humus Así lo ha querido Debería Retirarme A meditar Y a despejar Mi mente El camino De la penitencia Despejará Su mente Y le limpiará De los pecados Así Lumus Estará siempre A su lado No hay que Fiarse Tampoco De Quienes Alardean De la fe Y de La bendición Sin Mostrar Ninguna Piedad Así Que descanse Hermano Y Purifíquese Que disfrute De La comida Y Se incorpora Reponga fuerzas Mañana Tenemos orden De Rezar Con más ahínco En el En la plaza Frente al templo Al parecer Quieren Llegar Cuanto antes A nuestro destino Y nos necesitan A todos En las mejores condiciones Para Mover Esta Salgada fortaleza De acuerdo Pues Mañana nos veremos Si es deseo de Lumus Que descanse Hermano Kirios Descanse Y se empieza A retirar Me gustaría Saber Después De Estas Visiones Después De Todo este Trato Y las Conversaciones Que ha tenido Con Con El sumo teócrata Con su Segunda Al mando Que le Ronda Por la cabeza A Kirios Porque al fin Y al cabo Es un tipo Que prácticamente Acaba de llegar Y se le están Dando unos honores Y se le están Dando Unos tratos Que como está Viendo Ni siquiera la gente Que lleva Trabajando Al lado del templo Durante años Los ha recibido Pues Kirios No se está Extrañando Mucho de eso Porque cree Que es todo Pues Lo que Pasa Dentro del Plan de Lumus Al fin y al cabo Tiene una visión Con Lumus No está dudando Para nada De De esas cosas De que sea Lumus De que todo Forme parte De un gran plan Lo que sí Que tiene muchas dudas Es sobre Si Esgar Es el legítimo Portavoz De Lumus En la tierra Y si la iglesia Es un correcto Representante De la divinidad O no Pero entonces Lo que está pasando Lo ve Vamos Normal Pero porque Si Lumus Lo quiere Es lo que está pasando No pasaría Si no fuera de esa manera Me encanta Kirios De verdad Así que Ya más dudas Genera A mí ni más Que a Kirios Cómo se mueve La Cómo la iglesia Puede canalizar El poder del bus Para mover Una fortaleza entera Pero Parte del plan De Dios Que es inefable Perfecto Pues en ese caso ¿Qué hace Kirios Al terminar la sopa? Sigue Vamos a decir Que está Atardeciendo Anocheciendo Para unar A todos En el mismo Eje temporal Está atardeciendo Ya es casi de noche Y no sé Si se irá a acostar O si paseará No A su cuarto Directamente Hacer Sus rezos Sus penitencias Necesarias Que no son muchas Porque ahora mismo Ya hizo las que Tengo que hacer No ha hecho nada Que pueda considerarse Pecaminoso Un poco por dudar Y demás Que no está bien Pero Simplemente estar En rehabilitación Unos rezos Unas penitencias Y ya está Y a descansar Perfecto Perfecto Pues en ese caso Vamos a pasar Con Kala Y con Ceren Vamos a pasar con ellos Porque vamos a hacer Una pequeña elipsis En la que Kala Descansa un poco Esas horas Que le separaba De la hora Con la que había quedado Con Gilead Y Vamos a decir Que Una pregunta ¿Cala un descanso Suficiente Para recuperar Los cinco puntos De más? Yo creo que aún me quedó Estaría bien Estaría bien Que ya tocase Un descanso Al menos lo justo Como para Recuperar Que lleva dos sesiones Fastidia Sí Vale No, eso es lo que quería saber Sí, sí, sí Sin problema Sin problema De hecho Son la mente Son puntos de vida Por lo que incluso Un descanso corto Podría valer A no ser que hayas gastado Los puntos de estrategia Esto del guerrero De supremacía Pues incluso Un descanso corto Puede valer Así que sin problema Como digo Hacemos una pequeña elipsis Una pequeña elipsis En la que Cala Circula Hacia el palacio De nuevo Después de Tres Horas de una Pequeña siesta Ya es de noche Noche cerrada Y Hazme Primero Una tirada De percepción Por favor Uy Vas a ver Que esta mujer Cuando se levanta De dormir No Las legañas De cara Son como Súper Lo A ver Vas a ver Ah pues La noche Funciona mejor Pues 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 Voy a cotejar Un momento El mapa De Telsamar Si queréis Os arrastro También al mapa De Telsamar Un segundito Vale Vamos a ver Vamos a ver La emboscada De Tommy Sucedió dirigiéndose Hacia su casa Desde Desde la zona este Por lo tanto Imagino que sería como Por esta zona Más o menos Cala vuelve O Cala va Hacia el palacio Y Yo imagino Corrígeme si me equivoco Pero que No iría Por callejones Que iría por las calles Y las avenidas anchas Pues básicamente Irá por las calles anchas Porque no conocen Telsamar Ha estado como Tres veces Estaba Estaba acotejando Con el mapa A ver si se cruzaban Los caminos Pero yo imagino Que iría por esta zona Que es la del perro y el pato Y las avenidas anchas Hacia el consejo Y el senado De Telsamar Si El perro y el pato Ha estado Y ha hecho Como ese trayecto Ya hacia Sí Hacia el palacio Ahora el mismo trayecto Entonces No Se van a cruzar ahí Las líneas De los personajes Y como digo Llegas Hasta el palacio Después de un rato Es esa estructura De noche Silenciosa Y hay alguien Esperándote La entrada Alguien Que conoces Y es Ceren Que te han dado orden Ceren De recibir a Kala Y de Acompañarla Hasta Los aposentos de Gilea Buenas noches Kala Estamos ya listos Para Los últimos preparativos Por tu parte ¿Verdad? Sí Vas a ver Una enana Enfurruñadísima Porque no entiende nada Pero Como piensa que es Su destino Y está Está aquí Para hacer honor A su A su clan Se va a comer La muerte Con patatas Si sobrevive Una mierda Va a buscar El honor del clan Nunca más En su vida Pero sí Una enana Muy enfurruñada Sí Sí Vamos Vamos a Darse mal Sí Pasa Por aquí Vayamos Estamos ya Preparando algunas cosas Todos los soldados Están Ahora mismo Dando Las últimas pasadas A sus armas Para que estén bien afiladas Te recomiendo hacer lo mismo Con tu hacha Al menos Y Preparar tu martillo Por si acaso Aunque Ahora te va a tocar Probar con otro tipo de armas ¿Has manejado alguna vez Una ballesta? Pocas veces Por Bueno Pocas veces Tampoco En las montañas Alguna vez Cuando me aburría He Jugado con Alguna ballesta Y en ese momento Vas a ver Como Kala Saca su hacha Se coge un pelo Y lo deja caer Encima del hacha Y el pelo se rompe Creo que no hace falta Afilar más Mi hacha Y la vamos a guardar Bien Bien En ese caso Vayamos siguiendo A El rey Habló con una ballesta Pero bueno Si prefieres otro tipo De arma a distancia Un arco O alguna cosa parecida Me gustan más los arcos Ya sabes Cosas de elfos Pero bueno La verdad Nada mejor Que cuerpo a cuerpo Una pena Que ese Que ese beato Vaya Siempre tan bien escoltado Entiendo que estamos Solos ¿No? O sea Yo os imagino Estamos por el palacio Pero estamos solos Con esta conversación Mientras subís Hacia los aposentos del rey Solos Al fin y al cabo Zegen puede hacer Y deshacer como quiera Que es el jefe de la guardia Vale Pues yo voy a susurrar En plan ¿Está Leona? ¿Está bien? Sí Por lo que yo sé La última esclaví Estaba perfectamente Y Si hubiera habido Un problema Seguro que nos habíamos enterado Además Ella sabe defenderse sola Sí Bueno Pero A lo mejor Sin armas Es un poco Nada Tranquila Eso está controlado Y si me voy a Quedar cuidando Al elfo En plan Ojos abiertos De desesperación ¿Tú entiendes Este plan? Es que yo No No entiendo nada Bueno Es la visión De Odila Y del rey Aunque últimamente Parece Que no están Demasiado finos Pero De momento Es lo mejor Que tenemos Quizás Algún otro Tirador Podría Podría ayudarte Me acabo Para estar En la distancia No sé si Si la discreción De uno Cambia mucho Con la discreción De dos Pero así Lo han dispuesto Y así Debemos Operar Sí Yo me enteraré De la puerta Al fin y al cabo Una de las cosas Que más me preocupa Es la discreción No No es lo mío Bueno Tranquila Tranquila Seguramente Todo el mundo Tendrá otras cosas Quizás La lideresa De la rebelión Arrodillada A punto de ser Decapitada Quizás El sumo pontífice Que no viene mucho Por aquí Al fin y al cabo No creo Que nadie Esté prestando Mucha atención A lo que pueda Hacer una enana De ¿De dónde eras Cara? De Aldar Gur De Aldar Quizás Has venido Un evento turístico De gran nivel Por lo que No te preocupes No creo Que nadie se fije Bueno ya Se va a reír En plan Si no se va a callar Pues por lo menos Te voy a reír Las gracias No sé Al final No me preocupa Que se fijen En mí Sino que La discreción Implica Que no Te pillen Que no 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 Soy muy sutil Estoy un poco Preocupada Por eso Pero Todo el mundo Parece confiar Mucho en mí Así que Tendré que confiar Yo también Bueno Piensa que Si confiamos En ti Es por algo Sí Has demostrado Buenas capacidades Así que Habrá que preparar Con esa Habrá que entrenar Un poco Con esa ballesta Tendrás que familiarizarte Sí De hecho Pensaba Entrenar Todo lo que esté En mi mano Y también Tú has estado En los túneles ¿Verdad? Sí Sí De hecho Realtima vez Pasé por uno de ellos ¿Por qué? Me gustaría verlos Sé que esta ciudad Tiene cimientos enanos Y me gustaría verlos Aunque sea un momento Incluso Si puedo ayudar Ya se lo dije Al rey Pero si puedo ayudar A ampliar Alguna galería O cualquier cosa Bueno Las labores de ampliación Quizá no Demasiado tiempo Hacer Pero ya estaban Trabajando Algunos compañeros En que fueran Un poco más accesibles Al menos Para que puedan pasar Personas Sin demasiado problema Y sin demasiada Complicación Así que Vamos La última vez Tuve que pasar Las rastras Y no fue Al fin y al cabo Pero Sí Si quieres pasarte Al menos conocerlo Sí que no En general Sí Quizás mañana Por la mañana O medio día Cuando esté la gente Comiendo A no ser Que se planteen Esgar antes aquí Claro Es que Dependemos de Esgar Y Tampoco Es que no sé Qué Qué Es lo que Quiere El rey Entiendo que Debo practicar Con la ballesta Y Me dio la sensación Que quería hablar Conmigo No lo sé Bueno Eso La última reunión Con 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 Toda Esta Cúpula De Gente Que manda Dentro y fuera Legión Rebeldes Y Reyes A mí me ha dejado Un poco Mareada Eso quizás Él te lo puede aclarar Un poquito más Ahora Sí No sigas Por aquí Voy detrás Atravesáis El pasillo Atravesáis Una sala Enorme Parece una Pinacoteca Continuáis Hasta la habitación O la puerta Del fondo De la pinacoteca Da A un Distribuidor A mano izquierda La puerta Está abierta De par en par Podéis ver La biblioteca Es un edificio O mejor dicho Es una sala Enorme La puerta de enfrente Es la puerta De los aposentos Del rey Pero veis Al Los aposentos Del príncipe Perdón Veis al príncipe Como digo En esa biblioteca Y os hace un gesto Desde el interior Para que os acerquéis Yo me quiero fijar Un poquito Cómo está físicamente Este señor Porque es de noche Y sé que tiene Tus cosas Desde que me enteré De lo que es Como que no Se fío de él Pero no lo sé Se le ve cansado Se le ve cansado Pero no ¿Qué es lo que quieres Buscar exactamente? Pues está como Muy blanco Muy demacrado Es que para calar Todos los elfos Son muy blancos Y muy demacados Sí, pero Yo he visto A ver Sé lo que quieres decir No ves nada Si se parece mucho A su tío Pues no No ves nada Más allá Del cansancio Humanamente razonable De una persona Que está organizando Una evacuación De una ciudad Sin que media ciudad Se entere No, normal No era por el tono De piel Era por si le veía Así como Otra cosa La sala La sala es una sala enorme Es una sala Que se distribuye En torno a un hall central Con un par de escalinatas A ambos lados Que lleva a un montón De diferentes estanterías A diferentes alturas Como si estuviese hecho En varios pisos Hay libros De todas las clases Y hay tantos libros Que ni 100 personas En 100 vidas Podrían leerlos El príncipe El príncipe se encuentra En mitad De ese hall De la sala Rodeado De lo que parecen Mapas De diferentes puntos Del mundo Globos Terráqueos Con un par de libros En las manos Y como digo Os hace un gesto Para que os acerquéis Vale, yo Voy para Karla Con una mano Hacia adelante Y con otro De un toquecito En la espalda Para que vaya ya adelante Yo voy para adelante Pero despacito Mirando Para todos los lados En plan Está alucinando Con una biblioteca Tan grande Ha visto tantos libros Juntos en su vida Y Karla va pensando Y lo va a decir En voz bajita Mi abuela Aquí sería muy feliz Y si veo El príncipe Está a lo suyo No, os está viendo Como os acercáis Majestad Esta es la biblioteca Que decías Impresiona, ¿verdad? No es la primera vez Que veo esa expresión En las caras De alguien que nunca Ha estado aquí antes Tengo un regalo Para ti, Karla Espero que Sepas Leer En élfico Y si no Tendrás un motivo Para sobrevivir Al menos para aprender A leer esto Y te tiende un libro No sé si Yo si Karla Sabe leer el pico No En ese caso Ceren Puedes ver Sabe común Sabe Mano Ves que en el libro Pone Historias Y leyendas De los pueblos De los clanes enanos De Galdalpur Escrito por Y el nombre De algún autor Elfo Es la visión De ese autor La visión de los elfos De los clanes De la historia Y de los mitos De los enanos De Galdalpur El príncipe te sonríe Y dice Hubo un tiempo En el que teníamos Mejor contacto Los diferentes Bueno Los enanos De Galdalpur Y los elfos De Telsamar Espero que Esto sea El inicio De De una Vuelta A retomar Esos contactos Pues voy a coger El libro Yo También Lo espero Aunque sea Que me dé Para encontrar Un diccionario Yo voy a seguir Mirando Los estantes Porque Kala Piensa que Todos estos libros Son de un tema Porque las bibliotecas De su De su tierra De su familia Son de Cada uno Tiene un tema Y si todo esto Es del mismo tema Este hombre Sabe mucho De lo que sea A ver si lo averigua Por curiosidad De más ¿De qué tema Piensa que es? Pues De cosas de reyes De cosas de reyes Es el rey Es un buen tema De cosas de reyes Es un buen tema Como digo Gilead Detiende el libro Y os dice Por aquí ¿Tú sabes a dónde Se dirige Ceren La cámara La cámara del tesoro Está escondida Está escondida No figura En los planos No figura En los planos Del castillo Y Camina Hacia el fondo De la sala Camina Hacia Una estantería Y cuando Se acercan Los libros Ves que se acerca A la zona más Recóndita De esta esquina De esta estantería Y cuando pone La mano Del mismo modo Que esas rocas Que daban paz A los túneles La mano se hunde En el interior Los mejores ilusionistas Trabajaron en la construcción De este palacio Y pasa al interior Yo me he quedado Prentificada Y yo Me voy a quedar En plan Tengo que hacer eso Y me voy a acercar Poniendo la mano Como Con mucho miedo Es que La enana Y la magia Están descubriendo Ahora Y es como Me da miedo No quiero Cuando está poniendo La mano Me empujoncito El de atrás Vemos como Cara da un paso Hacia delante Atraviesas Esa cortina Esa imagen No sientes nada Es como si Como si dices Un paso Te esperabas un golpe Y no Hay nada más Que un pasillo Un pequeño pasillo Donde cabéis Quizá dos personas Hombro con hombro Y el príncipe Está ya como Hacia la mitad Del pasillo Y se encamina Hacia una puerta Pues como El príncipe Es un elfo Y ya va por la mitad Voy a tener que correr Porque mis piernas Son más cortitas Voy a intentar correr En plan Majestad Eso ha sido Un poco raro Llegas a la puerta Ves como Con el propio anillo Que lleva La mano Lo pasa Al lado de la Cerradura Que no es una cerradura Porque no tiene espacio Para ninguna llave Suena un clac La puerta se abre Entra del interior De esa estancia Un aire bastante frío Pasa al interior Los dos tenéis visión En la oscuridad Si no me equivoco ¿Verdad? Pasa al interior Os hace un gesto Para que paséis Cuando dais unos pasos Es una sala Redonda O sea redonda Empedrada Haz una tirada De historia Acá la come Más dos Nada Que no Que no estudio historia Está enana Nada Cinco más dos Siete Solamente sabes Que eso rompe Con toda la estética De cualquier construcción Elfa Eso no tiene Ninguna pinta De ser construido Por elfos Es más parecido A una construcción Enana Cuando estáis pasando A esta sala redonda Como digo En el centro Hay Lo que parece Montañas Y montañas De monedas de oro Él Os sujeta con las manos Para que no avanceis Para que no avanceis Os para un momento Veis como agita Ese anillo Hace un movimiento Con la mano Y a unos metros Vuestros Quizás Cinco metros Cuatro metros Veis como Todo el suelo Desaparece Y hay una gran Fosa Gran agujero Os mira Y dice Hay que tener Todas las medias De seguridad Posibles La cámara Se ha quedado Como a la mitad De su tamaño Se ha formado Una media luna Justo delante Vuestra Con una caída Una caída enorme De hecho No veis el fondo Bordea Esa media luna Hasta esa Zona central De la sala Donde antes Había monedas de oro Que eran una ilusión Y está todo Prácticamente vacío Prácticamente vacío El príncipe sonríe Y dice La ocupación Ha supuesto Un duro golpe Durante estos veinte años A las arcas Del palacio Pocos saben De Nuestra situación Económica actual Más allá de Más allá de Planchet Y de Algunos afortunados más O mejor dicho Desafortunados Hemos dicho que Buscabais Una ballesta Me lo ha dicho Odila Un arma Tijera Sencilla de manejar Y creo Tener algo Se acerca Hasta un baúl Lo abre Y saca del interior Lo que parece Una ballesta Pero es Muy muy grácil Muy ligera De un tono dorado Esta ballesta Ha pasado por momentos mejores Hace veinte años Fue muy utilizada En la defensa Del Samar Ante la legenda Cero Y te la atiende Kala A ver Si se puede Limpiar O arreglar No hay ningún problema Lo haré Es como muy pequeña En mis manos Si Podemos decir Podemos decir que Está pensada Para las manos Gráciles De un elfo No para las manos Grandes De un enano Es que Kala Está pensando Todo el rato La voy a cagar Esto es muy fino Bueno De hecho Es la típica Manufactura elfa Que parece que se va a romper En cuanto la mires Eso falta Pues Pues nada La enana Coge como si fuese De cristal finísimo Y va a estar Todo el rato Con las manos así Y se va a mover Lo menos posible Majestad Y esto Con que lo cargamos Todavía nos queda Algo de Munición Ya no se fabrican Cosas así Ya no se fabrican Pero ¿Se pueden fabricar? Se podían fabricar Antes de que La legión Antes de que La legión Decretase Que todas las armas De la ciudad Pasan antes Por sus manos Y por sus Por sus fábricas Son Sus herreros Y sus armeros Los que tienen La potestad De fabricar Cualquier tipo de arma Que pasa por la ciudad Vale Pues Carla está muy tensa Con esto en las manos Y le dice Majestad Se supone que yo estoy Trabajando para La legión Y No soy muy buena En la forja Pero Lo puedo intentar Lo sé Y sé que Odila Sabe De esto también No hay ningún problema Sé que es mucha responsabilidad Y sé que quizá El peso de De la responsabilidad Pueda ser abrumador Pero Confiamos en ti Y confiamos En que el señor Pasoniebla Cumpla Con su parte Del trato Y Carla piensa Que este señor Está leyendo Los pensamientos Porque Lo de que es mucha responsabilidad Ahora pensaba Muchas veces Creo que lo ha dejado Más que claro Iba Iba a decir Sigo pensando Que sería Una misión ideal Para él Pero Haré lo que Me Digáis Y si Puede girarse Y irse Como para un lado Cerca de Ceren O No sé Apartarse del medio Gilead Mira a Ceren Y le dice Solamente Teníamos una En el arsenal Pero sé que Tú Prefieres Y hace un gesto Hacia tu stop Sí Tranquilo Además De sabes Prefiero Siempre los duelos Cuerpo a cuerpo Y para esta misión Es mejor Que ella se quede Con la mejor arma A distancia Y a cabo Yo voy a estar Guardando una puerta Sé que eres El jefe De la guardia Y eres la máxima Autoridad Al respecto Pero permíteme No una orden Sino un consejo De amigo Nada de bravuconadas Puede ser Una mala decisión Puede suponer La muerte De muchas personas Tranquilo Se tomará La mejor decisión En cada caso Estoy seguro Confío en ti Y por lo bají Calaba de ti No se preocupe Majestad Si ven Así que He quedado En el campamento Y vamos a pasar Con Tommy Quiero saber Qué ha pasado Quiero saber Qué ha pasado En esa escena Que me he quedado Con las dudas Cuéntame un poco Por encima Tommy ¿Cómo imaginas Esa persecución? ¿Cómo imaginas Que está sucediendo Todo a tu alrededor? Pues bueno Imagino más Como un golpe de suerte Después de correr Durante un buen rato De ver una Una puerta en el suelo De sótano abierta Divina providencia Y el bicho Colándose a él Perfecto Me parece bien De hecho Hazme una tirada De Quizás sigilo A ver Vamos a ver Una tirada de sigilo Muy buena Muy buena En ese caso No te vas a librar Del encuentro Con el Con el tipo Con el que has tenido El encontronazo Pero si te vas a quitar A sus cuatro lacayos De encima Vemos como Tommy Encuentras Esa portezuela Esa pequeña portezuela A la altura del suelo En alguna esquina Al girar rápidamente Te metes en el interior Vemos como La cámara Enfoca Hacia esa puerta Y Cuatro sombras Que pasan rápidamente Vamos a ver Como una quinta sombra Pasa Se para un momento Y mira Hacia esa puerta Se acerca la puerta La abre Y desde el interior De esa especie De bodega De esa especie Si vamos a decir Que es una bodega Llena de telaraña Y llena de polvo Ves como se filtra La luz de la luna Los rayos de la luna Y unos pasos De unas botas Mientras va bajando Ves como centellea En una mano Una espada En la otra Una daga Y empieza a decir Se va a comer un crítico Por sorpresa Y empieza a decir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sal Arreglemos esto Como hombres Estoy aquí No me quieres a mí Yo si te quiero a ti ¿Dónde estás? Todos los medianos Sois iguales Todos los medianos Viví siempre escondidos La gente pequeña Os hacéis llamar La gente que no vale una mierda ¿Cuántos libros de historia Están llenos De nombres de medianos? ¿Cuántos libros de historia Tienen siquiera Un nombre de mediano? Merecéis Lo peor De lo peor En cuanto esté a mi altura Hazme una tirada Una tirada de ataque Con ventaja Me está dando fallo Mira Me ha hecho una tirada de ataque Tan bestia Que me ha tirado De la partida 23 Espera un segundo Vale Es que me ha sacado De rol 20 Del golpe Tazo que le has dado Vale Un segundo Que me quedan Por tirar Tres dados De seis Vale Y te lo sumo Un catorce 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 de daño ¿No? Vale Antes lo habías hecho seis Entonces lleva acumulados 20 Vale Perfecto Ya he vuelto Ya he vuelto Y en el acto Tal como lo ensarta Dices Ni yo soy un mediano Ni el pequeño Es un cobarde Vemos como Le atacas Por la espalda El florete El estoque Le hace una buena perforación Cerca Del abdomen El tipo Se gira Cae Al suelo Segundo ataque Dale Cae al suelo ¿Has dicho? Cae al suelo de rodillas Quiero decir Me estás dando ventaja Dale, dale Vale, vale Otro 23 Dale Y siete de daño Siete de daño De hecho Tommy era asesino Y por ser asesino Era que siempre atacaba con ventaja Si el otro no tenía Si no había recibido Siempre era crítico Si lo pillabas por sorpresa Ah, eso era Una vez fuera la sorpresa Lo que pasa que Narrando Me has dado la ventaja Si, si, si Sin problema Sin problema Como digo Siete Pues acumula 27 de daño Si, 27 de daño Aún así no es suficiente Ves como sonríe Y dice Lo que decía Sois todos unos putos cobardes Armadura Porque ves como Debajo De la capa Donde se lleva la mano Lo que tiene es una ballesta Más 5 Justo va a entrar Sería un D8 Más un D6 Por veneno Pues son 10 puntos de daño Está envenenada Esa saeta Notas como se clava En tu abdomen Y con su segundo ataque Lo que hace es lanzar un dagazo Que no te da Lo consigues apartar El ataque Está bastante herido Está bastante herido De hecho Al apartarlo Se golpea Contra una de estas De estas Estanterías Llenas de vino La estantería Tiembla Y se caen varias botellas Llenando el suelo De este licor Está bastante herido De hecho Lo escuchas respirar Bastante mal Y En ese momento Es cuando escuchas Una voz Justo a la entrada En la escalera Y te dice Tommy Tommy No lo mates No lo mates Nos iremos de aquí Nos iremos de aquí Ves Al jovenista Que está mirando La escena Con preocupación Pues tiene que estar Flipando Viendo un Tifling Hecho de sombras Cuéntame El monstruo Le responde Tommy no está Y ataca Los dos ataques Vale Mira Le quedan dos puntos de vida Es que Ni los tires Ahí estás No Ya 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 supongo Le quedan dos puntos de vida Es que ni los tires ¿Cómo lo matas? Muy salvaje O sea En plan Esto que ir haga En A la altura Del abdomen Y que salga A las tripas Lo despedazas Allí mismo A las tripas Después de ese movimiento A las tripas Caen Al suelo El tipo se mira la herida Cae de rodillas Y cae de bruces Al suelo Yo imagino A A esta cosa Que es Tommy El rito Desfallece ya ¿Quieres desfallecer Delante de este muchacho? ¿O quieres quedar todavía Consciente Para una última escena Con el muchacho? Dímelo tú Vas a decidirlo tú Es que mientras 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 se va disolviendo La forma de Tiflin Y a punto de perder El conocimiento Le dice Siguiendo con ellos Mirmas de tu sentencia De muerte Ya no eres nadie ¿Ves? Eres suyo Y se desploma Y se desploma Y se desploma Perfecto Y vamos a cerrar Con una última escena Muy corta En la que Kirios Voy a cambiaros de mapa A este Aquí A esta escena En la que Kirios Despierta Ya el día siguiente Y va a ser Muy corto Simplemente ¿Cómo ha pasado La noche Kirios? Pues Venga va Durmiendo Más o menos Normal Pero De vez en cuando Con el sueño Recordando Cosas De La visión Que tuvo De Con Estas palabras En la cabeza Todo el rato De que los enemigos Son aliados Los amigos Se dedicionarán De que alguna daga Brille en la oscuridad Y todas esas cosas Por la noche Hasta que entra la luz Por la ventana Y de repente Se despierta Un poco Con su voz frío Pero Habiendo descansado Vaya Escuchas Como la puerta De tu habitación Suena Papapa 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 Hermano Kirios Hermano Kirios Si Prepárese El sol ha salido Tenemos que desayunar rápido Y acudir Al A la plaza Frente al templo Es el día de la celebración Es el día De nuestro rezo Si, de acuerdo Vayamos adelante cojo todo, todas mis cosas me paro y salgo a desayunar coja fuerzas, hermano Kyrios hoy hoy ya, termina todo hoy ya conseguiremos llegar si rezamos con Ainko y nos mantenemos firmes en nuestra fe por nuestra parte no será, desde luego vayamos recuerda que la fuerza del rezo no está en el estómago no desayunas mucho hay tantas cosas que aprender de usted hermano Kyrios y con esta información sabiendo que es el día del rezo posiblemente el último rezo vamos a dejar la sesión por hoy no me de Dios amareo No de me yo, se ya no es No de me yo, se ya no es Ovámi, se ya no es